Buenas tardes a todos. Buenos días allí, perdón. Vamos a poner la presentación. Buenas tardes, buenos días a todos en Perú. Algunos de vosotros ya me conocéis de ayer y de antes de ayer. Algunos valientes han repetido y veo que está incorporándose más gente ahora mismo a la sesión. Algunos han sido muy valientes a la hora de repetir. Hoy, bueno, no os cuento, no os quiero introducir otra vez sobre mí porque yo creo que la mayoría habéis estado ya en las primeras sesiones y creo que para no perder tiempo tampoco es necesario. Aquí simplemente comentaros lo que vamos a ver hoy. Hoy fundamentalmente vamos a hablar sobre el Business Canvas Model, sobre los nuevos modelos de negocio que están surgiendo en este cambio que está tratando del mundo y los diferentes sectores. Os acordáis que el primer día veíamos lo que era la innovación, lo que era el cambio que había en la sociedad, en el comportamiento de los usuarios, de las personas, cómo esto estaba llevando a transformar digitalmente a la economía, a las empresas, los diferentes sectores de actividad. Asimismo hablábamos de las startups. Y el segundo día nos adentramos en cómo las compañías hoy en día estaban adoptando una forma nueva de trabajar los proyectos que eran las metodologías ágiles del proyecto. Ahí tratamos en concreto, pusimos el ejemplo de la metodología Scrum, que era una de las metodologías ágiles más utilizadas hoy en día. Y hoy nos toca finalizar. Hoy finalizamos este ciclo de tres conferencias hablando de lo que son los nuevos modelos de negocio. En este sentido, si yo al final os preguntara, vamos a intentar en la medida posible, si puede ser un poco interactiva en algunas partes de la sesión, pues os lo agradecería. En otras es más difícil con la distancia, pero si yo os preguntara a vosotros realmente dónde surge el cambio, realmente dónde está surgiendo ese cambio hoy en día en la sociedad, fundamentalmente hablaríamos de tres partes. Hablamos de que la innovación, el cambio, la transformación digital se está produciendo en los procesos, en primer lugar. En segundo lugar, en los productos y servicios. Y en tercer lugar, en los modelos de negocio. Hoy, en los primeros días, tratamos sobre todo en la primera y en la segunda sesión, tratamos más procesos y productos de servicio posiblemente. Sin embargo, hoy lo que vamos a tratar son la parte más inferior, la parte inferior, la parte de modelos de negocio, los nuevos modelos de negocio que están surgiendo y en qué se basan y cómo se definen y cómo se valoran. Si empezamos de abajo hacia arriba o de atrás hacia adelante, yo os hablaría de que el primer día comentábamos temas de innovación. Partíamos de metodologías de innovación. A la hora de hablar de metodologías de innovación, posiblemente una de las más conocidas hoy en día y que utilizan gran parte de las startups y sobre todo muchas empresas hoy en día están empleándola a la hora de innovar en sus organizaciones, es la de design thinking. Design thinking, que bueno, para los que no lo conozcáis, es una metodología de innovación que se compone de cinco fases. Y a partir de ahí, de ese design thinking, ¿qué sale? Que surge una solución. Una solución que suele ser un producto, un servicio, un modelo de negocio. Que hay que definirlo, ¿no? Entonces, ¿eso qué da lugar? ¿Cómo se define, no? Ese modelo de negocio se define de alguna manera en lo que hoy vamos a profundizar, que es el business canvas model. Una vez que tenemos el business canvas model, por situar todo esto que estamos hablando, ¿qué hacemos? Pues, implantamos ese proyecto en la organización. Alguno de vosotros ayer me preguntaba, cuando hablábamos de las metodologías de proyectos, o sea, no tenía clara la diferencia, la frontera. Confundíamos un poco lo que era el proceso previo de innovación y lo que era después, ¿no? Esto, con esto yo creo que queda más claro. Primero aplicamos la innovación, de ahí sacamos una solución, que puede ser un producto, un servicio, un modelo de negocio. Lo representamos en lo que vamos a ver hoy, que es el business canvas model. Y a partir de ahí luego, cuando yo ya tengo ese modelo identificado, definido, llega el momento de implantarlo en la organización a través de lo que habíamos ayer, metodologías ágiles de proyectos. Por ejemplo, Scrum. Hasta aquí el marco conceptual. Y hablando de la metodología de design thinking, por introducir, porque nos va a llevar a esa parte final de la cual vamos a representar que la solución, como os decía, ¿no? Una metodología de design thinking, la metodología de innovación, parte de un reto, un reto-problema que definen las organizaciones. Yo creo que esto lo veíamos el primer día, en el que hablábamos de que las compañías definen retos de innovación, a partir de los cuales un reto es un problema, una situación sobre la cual quieres generar ideas, productos, servicios, soluciones, ¿no? Y a partir de ahí empezaban una parte más concreta, que era el espacio más del problema, ¿no? Y por otra parte luego venía lo que es el espacio más de la solución. El espacio del problema, en el cual yo lo que hacía era entender cuál era mi problema, investigar sobre mi problema, saber quién era mi cliente, saber cuáles eran mis necesidades, y a partir de ahí empezaba una parte del espacio de solución en la cual yo empezaba a crear soluciones, ¿no? Empezaba a idear, hacer prototipos, que veíamos un ejemplo de la historia con el vídeo de McDonald's, no sé si os acordáis, y a validar ese prototipo, que también lo veíamos en ese mismo vídeo. Llegamos a una solución, producto-servicio, bien. Entonces, ¿qué pasa? Que esa solución, que esta solución a la que llevamos en Design Thinking, tiene que tener tres aspectos fundamentales, tres, para que surja el cambio, para que realmente un producto, un servicio, un modelo de negocio, tenga potencial, y nos lleve realmente a un cambio, o aportar valor, ¿no? Si yo os dijera, ¿qué tres cosas pensáis? Imaginaros que os ponéis a innovar, y entonces llegáis a un producto, a un servicio. ¿Qué tres cosas pensáis que tiene que cubrir ese producto o servicio para ser exitoso? Venga, a ver por el chat, o alguien en abierto, a ver si os atrevéis aquí a escribir por el chat, o alguien si quiere abrir micrófono, encantado, igual que si queréis hacer alguna pregunta en un momento dado, abrís micrófono y me preguntáis, ¿vale? Pero, venga, ¿qué cosas creéis que debe tener un producto o servicio que yo cree nuevo para tener éxito? ¿Qué tres cosas tiene que cumplir? Venga, a ver si alguien rompe el hielo ahí en el chat. Atractivo, atrayente y buen marketing. Tener al cliente como centro. Eli, atractivo, Manuel, tener al cliente como centro. Pues, confiable, captar la atención del cliente, cubrir una necesidad, aportar valor. Ahí, ahí estamos. Al final estáis hablando todos en el fondo un poco de lo mismo, ¿no? Es decir, que cubre una necesidad. Primer punto, que cubre una necesidad de un cliente. Es decir, que le gusta al cliente, que cubre una necesidad de un cliente, que el cliente lo valore, que le aporte valor. Yo creo que lo habéis comentado algunos de distintas maneras, pero en todo caso, lo resumimos en que cubre una necesidad del cliente. Es decir, que el cliente lo quiera, que al cliente le guste, ¿no? ¿Vale? Que sea una necesidad competitiva, que se adecue a lo que requiere el cliente, satisfacer la necesidad del cliente. Más o menos, todos vais por la misma línea. Tenemos el primer punto, que debe cumplir un buen modelo de negocio o un buen producto o servicio para tener probabilidades de éxito, ¿no? ¿Qué más cosas? Otras dos cosas que creéis que debe cumplir. ¿Qué más cosas? Venga, ¿se os ocurre alguna o no? O las digo yo. Venga, doy 30 segundos, a ver si a alguien se le ocurre alguna más. Que se encuentre al alcance económico del cliente. Lucy. Pues, más o menos sí. Más o menos es otro de los puntos. Al final, tiene que haber otro punto que es la viabilidad de mercado. Es decir, que el cliente esté dispuesto a pagar por el valor que le genera y que además ese precio sea competitivo en el mercado y haya espacio suficiente en el mercado, ¿no? Y facilidad en accesibilidad. No sé si vas por ahí, Marlene, por donde yo creo que vas. Que es que sea viable tecnológicamente o a nivel de know-how, ¿no? o vía factible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si vamos aquí, digo, oye, ¿qué tres cosas tendría que haber para que surja esa innovación o ese cambio? Primero, lo que habéis dicho, necesidades de usuarios o personas. Es decir, que cubra una necesidad, que el usuario le guste, que el usuario esté dispuesto a pagar por ello. Por otra parte, tiene lo que es viabilidad o posibilidades tecnológicas, ¿no? Es decir, sea factible, que con la tecnología, con el conocimiento que hay hoy en día, ese producto sea factible tecnológicamente. Y en tercer lugar, que sea viable. ¿Qué quiere decir viable a nivel de mercado? Pues que al final exista un espacio de mercado suficiente que me permita a mí generar unos ingresos y por el cual los clientes estén dispuestos a pagar y generar esos ingresos que me hagan suficientemente atractivo ese producto. Si es un mercado muy pequeño, pues o vendo con mucho margen o difícilmente será viable económicamente. Entonces, al final, que haya un mercado de suficientemente tamaño como para eso, ser viable económico. O sea, viabilidad a nivel de necesidad, que sea factible y que sea viable económicamente. si yo os pongo un ejemplo, un artículo que leía ya hace un par de años, hace un par de años leía un artículo de una revista que hablaba de un nuevo sistema que habían inventado el cual permitía a los invidentes hacer buceo, hacer submarinismo, bucear, hacer submarinismo de deportes subacuáticos. Y entonces, claro, yo en mi mente así un poco pro innovación, me puse a pensar en estos tres puntos, en estas tres bolas y empecé a pensar, oye, primero, posibilidades tecnológicas, ¿es viable tecnológicamente? Pues al final yo entiendo que si una persona ha comunicado que tiene un sistema que lo permite, entiendo, le doy la viabilidad tecnológica, porque yo entiendo que sí que debe existir esa posibilidad, ¿no? En segundo lugar, ¿cubre necesidades de personas? Pues sin duda, yo creo que sí, ¿no? Que puede cubrir necesidades de personas, ¿no? En un momento dado, es decir, hay personas que estarían dispuestas, o sea, hay personas que les gustaría bucear, hay personas invidentes que les gustaría bucear, pues seguramente si tú preguntas habrá personas seguramente que les apetecería, ¿no? Y llegué a la tercera bola y dije, ¿es viable a nivel de mercado? ¿Tiene viabilidad de mercado? ¿Es viable económicamente? ¿Y vosotros qué pensáis que yo contesté? ¿O qué contestaríais vosotros realmente? Un sistema de buceo para personas invidentes. ¿Es viable económicamente? ¿Venga, alguien que me diga sí, no, sí, no. ¿Por qué no? Dice Eli, ¿vale? Eli parece que dice que sí, que puede ser viable económicamente. ¿Hay viabilidad de mercado? ¿Qué más? ¿Alguien más opina sobre el tema? ¿Debe ser costoso? Silvina, yo digo que sí, si se trabaja con soporte, si se puede. ¿Bien? ¿Bien? Bueno, hay tres o cuatro opiniones, hay un sí, hay dos sí y dos no. Miguel habla de mercado reducido, con lo cual entiendo que Miguel dice que no. Luis dice inviable por la... Entendemos que la tecnología sí que es viable, otra cosa es el coste de la tecnología, que hablaba antes una persona. Luis Miguel, no por los costos y el mercado. Bien, entonces ha habido dos o tres, bueno, no por los costes, bien, ha habido dos o tres personas que han comentado que sí y luego otros cuatro o cinco que por costes, por mercado, no, no. Yo hice esa misma cuenta que estáis pensando muchos de vosotros, ¿no? Al final empecé a comentar, empecé a coger como un funnel de conversión de ventas, ¿no? Empecé a ver, oye, qué mercado, imaginaos que yo lo estudio por ejemplo para España, ¿no? O para Perú, me da igual, para Perú, para España, yo como España lo conozco mejor lo digo para España, imaginaos, empiezo a contar, voy a hacer unas cifras un poco medio inventadas, pero que tienen cierta, cierta aproximación. Imaginaos que en España tengo, yo que sé, 300.000 o 400.000, yo que sé, 300.000 invidentes, ¿vale? Y empiezo a pensar, vale, 300.000 invidentes, vale. De esos 300.000 invidentes, ¿qué porcentaje le gustaría bucear? Y me salen, yo que sé, el 30%. Luego, sobre ese 30%, empiezo a decir, ¿cuáles tienen las capacidades físicas requeridas para poder bucear? Y me bajan por su porcentaje. Sobre esas capacidades físicas, además, digo, ¿cuáles tienen el dinero suficiente para poder pagar un sistema como este que a priori parece que puede ser un deporte caro, ¿no? Bien. Y luego, sobre esos, podría seguir bajando más el funnel, y sobre esos, ¿a cuántos voy a impactar comercialmente? Y les voy a llegar para comunicarles mi producto. Entonces, fijaros que al final el embudo se va haciendo tan estrecho que me va a quedar un nicho muy pequeño y ese nicho a lo mejor una de dos o vendo un servicio súper, súper, súper caro, con lo cual el nicho se hará más pequeño todavía o el mercado no me dará la viabilidad económica suficiente. Esto que es un poco un ejemplo, un chascarrillo, un ejemplo así muy genérico y demás, nos puede servir perfectamente para evaluar cualquier producto o servicio que le hacemos al mercado y para ver si ese modelo de negocio realmente nos puede suponer que sea rentable o no sea rentable. Y esto es un poco lo que deberíais hacer cuando el día de mañana tengáis una innovación, un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo negocio, evidentemente profundizando más que lo que acabo el próximo año. Y a partir de ahí ya yo puedo concluir, vale, tengo un producto, un servicio innovador, quiero lanzarlo al mercado. ¿Y entonces qué hago? Pues tengo que representarlo. Pero antes de representarlo, en paralelo a esto, ¿qué tengo que hacer? Ver realmente si hay una innovación en valor, si se genera valor. ¿Cuándo se genera valor? Este gráfico que tenéis en pantalla, no sé si alguno habéis leído el libro de Blue Ocean Strategy, la estrategia a los océanos azules, en la que habla un poco de este concepto. Este concepto que también se trata en un punto que vimos ayer en la clase que es el Lean Management, que es más que evitar desperdicios. Evitar desperdicios en toda mi producción. Si yo lo llevo a mi producto, a mi servicio, lo que estoy es evitando desperdicios, ¿dónde? En el producto o servicio que yo genero. En ese sentido, imaginaros que yo, por ejemplo, me dedico a los seguros. Imaginaros que yo tengo un seguro de coches en el cual mi seguro tiene una serie de servicios, tiene cinco o seis servicios. Y de los cinco o seis servicios hay dos servicios que el usuario no utiliza nunca y en ocasiones ni lo conoce o ni le gusta. Pero, sin embargo, está pagando un precio por él. ¿Qué pasa? Que si yo estuviera en un modo de gestión tipo Lean Management, quitaría esos servicios que el usuario no utiliza. ¿Por qué? Porque no aportan valor al usuario. Con lo cual, este triángulo que tenéis abajo de valor percibido no se movería. Estoy quitando servicios que realmente no le aportan valor al usuario. Y, sin embargo, ¿qué me haría el coste? Quitaría servicios que tenían un coste, bajaría el coste, con lo cual, el punto de fusión que es donde es la generación de valor sería mayor. Es decir, al final, esto no es más que por qué está dispuesto a pagar el usuario. Y para esto tenemos que hablar con el usuario. Tenemos que ponerlo en el centro y hablar con él. Y preguntarle, y preguntarle, ¿y cómo le pregunto? Oye, pues hay matrices como esta matriz Eric, ¿no? Que yo hago entrevistas a clientes y le digo de mi producto en mi servicio, ¿qué cosas eliminarías o reducirías? ¿Y qué cosas incrementarías o crearías de nuevo? ¿Qué cosas nuevas meterías al producto o qué cosas a día de hoy están de una manera y las harías todavía de mayor tamaño? ¿Con esto qué hacéis? Pues con esta parte de arriba de eliminar y reducir reduzco costes, ¿veis? Muevo el triángulo rojo y con esta parte de arriba de abajo incremento valor. ¿Qué hago? Subo el triángulo azul. Esta forma de trabajar de Blue Ocean Strategy empezó a surgir hace ya muchos años y uno de los casos más exitosos es el del Circo del Sol. No sé si alguno conocéis el Circo del Sol. Supongo que sí, que muchos de vosotros lo conocéis. Me decía así, no sé si conocéis cómo nació. Al final, unos empresarios se pusieron a mirar y dijeron, oye, a día de hoy hay un circo tradicional, el de los leones, trapecistas, payasos y demás, que tenía un nicho de mercado muy concreto que eran el público infantil. Entonces dijeron, oye, ¿y si hacemos un circo que realmente aborde al segmento más mayor? Es decir, por ejemplo, a las personas de 30 a 50 años y se pusieron a trabajar y se pusieron a hacer matrices como estas, a preguntarles, oye, ¿qué eliminaría tu circo? ¿Qué te reducirías? ¿Qué incrementaría? Y además se trajeron mejores prácticas que había, por ejemplo, en el sector de los espectáculos. Por ejemplo, estas personas que dijeron, oye, a mí los animales no me gustan, no me aportan nada, o un domador, o un tal. Sin embargo, a mí, ¿qué me gustaría? ¿Qué incrementaría? ¿Qué crearía? Las artes escénicas, el espectáculo, una historia. Y con ello fueron creando y fueron ajustando estos triángulos. Evidentemente, el circo del sol es más caro que un circo tradicional. Subiría el triángulo rojo, evidentemente, pero el valor percibido también subiría. Y al final, todo se junta, se genera valor, cuando soy capaz de entregarle al usuario realmente aquello por lo que está dispuesto a pagar. E intentando reducir en la medida posible todo aquello que es ineficiente, lo que no valora al usuario y tiene para mí un costo. O también, puede, digamos, desvirtuar el mensaje que yo lanzo al usuario. Y ya teniendo todo esto, yo os haría una última pregunta y ya nos metemos en modelo de televisión. ¿Qué tienen en común estas compañías? ¿Qué pensáis que tienen en común estas cuatro compañías? Uber, Facebook, Airbnb y Alibaba. Si yo os preguntara, estas cuatro compañías, ¿qué tienen en común? Venga, ese chat. Ese chat por ahí, nadie contesta, nadie sabe qué tienen en común estas cuatro compañías. ¿No se os ocurre? Mundiales, ¿vale? Los clientes se consiguen por canales digitales, digitales, popularidad, plataformas digitales, mundiales, venta en línea, muy bien, cumplen las necesidades de usuarios, todas han partido de innovación. Miguel, no poseen inventarios, bien, no son propietarios del bien, César, bien, son digitales o sea, todos estáis en lo cierto de todo lo que estáis diciendo, pero me quedo con dos comentarios que han hecho vuestros compañeros, César, no son propietarios del bien y Iván ha sido no poseen inventarios. Muy bien, pues efectivamente, ¿sabéis cómo se llaman estas compañías? Las compañías cero. ¿Por qué se llaman las compañías cero? Porque no poseen nada o nacieron no poseyendo nada. Uber es la mayor compañía de transporte del mundo con cero vehículos en propiedad. Facebook, la mayor empresa de contenidos con cero publicaciones propias. Airbnb, la mayor plataforma de hospedaje con cero muebles en propiedad. Alibaba, la mayor empresa de retail con cero stop en el barrio. Fijaros cómo están evolucionando los modelos de negocio. Esto es un ejemplo, podríamos lanzar más, pero al final resulta que antiguamente, claro, para tu contado de modelo de negocio tenías que tener un inventario, tenías que tener una base, un capital. Hoy en día, porque el verdadero activo de estas empresas son los clientes. El verdadero activo es la relación, la base de datos de clientes y la relación que han creado con esos clientes. Y en los negocios digitales cada vez se lleva más esto y se valora más esto. Lo que es la relación, base de datos de clientes y la capacidad y la capacidad que yo tengo para crear una relación con el cliente y en base a su relación construir. Construir de diferentes maneras, vía publicidad, vía venta cruzada de productos, vía comisiones, de diferentes maneras. Pero hacia esto están pivotando los modelos de negocio. Y metiéndonos ya en la descripción propiamente dicha del modelo de negocio, si yo os preguntara a vosotros qué aspectos creéis que deberíais tener en cuenta para describir un nuevo modelo de negocio de productos o servicios. Es decir, si vosotros, imaginaos, hemos llegado ya a la innovación, a todo esto que hemos visto en esta parte previa que creo que era fundamental para entender la parte de modelos de negocio. Y en un momento dado nos dicen, vale, ahora, represéntamelo o dime los aspectos fundamentales de ese modelo de negocio. ¿Qué aspectos creéis que debería, de los que debería hablar para describir mi nuevo modelo de negocio? Si tuvierais que contar en un minuto vuestro modelo de negocio, general, no uno en completo, sino de forma general, sobre qué aspectos se incidiríais o qué aspectos contaríais. A ver, el chat. Venga, yo cuento uno. Hablar del cliente, mis clientes, ¿quiénes son mis clientes? Primero. Más. ¿Creéis que hay más puntos que hay que tener en cuenta? Mis partners, bien. Es decir, con qué colaboradores o proveedores tengo que basarme o tengo que actuar. Referencias de clientes, proveedores, bien. Lo mismo, partners, proveedores, alianzas, bien. Alianzas estratégicas de proveedores que al final tienen una dirección de partnership. Tener claro en el mercado el cliente ideal, bien. canales, muy bien. A través de qué canales voy a llegar al cliente. ¿Cuál es el valor agregado? Es decir, importante, fundamental. ¿Cuál es mi propuesta de valor? Bien. Necesidades y expectativas de nuestros clientes. Bien, correcto, vale. Bien, bueno, me quedo con esos 3 o 4 puntos. La generación de valor. Perfecto. Me quedo con esos 3 o 4 puntos. Vamos a ver. ¿Qué aspectos hay que tratar? Pues, fundamentalmente todos ellos vienen descritos en el Business Canvas Model. Si alguno quiere ampliar información a lo que veamos hoy, hay un libro que se llama Business Model Generation que precisamente fue a partir del cual se generó este modelo que vamos a ver hoy, del Business Canvas Model. Este modelo ¿en qué se basa? En que al final es, digamos, definir de una forma ordenada un Business Canvas es definir de una forma ordenada cómo se encuentran los aspectos fundamentales clave de mi negocio. Pero un Business Canvas ¿qué no es? No es un Business Case. Esto no es hacer un Business Case. Y no es un listado de todas las cosas que tiene que tener mi negocio. Sino simplemente es un listado de qué? De aquellas cosas claves, importantes, fundamentales, sin las cuales no funcionaría mi negocio y que me permiten hacerme una idea de realmente cómo es mi negocio. Como decía Osterwalder, que es el que escribió el libro que os decía antes, es un modelo de negocio, en este caso es una herramienta conceptual, que contiene un conjunto de elementos y sus relaciones. Importante, porque ahora vamos a ver los elementos que tiene un modelo de negocio para definirlo, un Business Canvas Model, y vamos a ver cómo todos ellos tienen que estar relacionados entre sí. Es decir, si yo en un elemento pongo una cosa, el otro tendrá unas repercusiones y tendré que poner unas que permitan relacionarse entre sí. Y permito expresar la lógica de negocio de una empresa específica. Es una descripción del valor, lo hablabais ahora, de cuál es mi propuesta de valor, que la empresa ofrece a quién, a los clientes que también hablabais, y de la estructura organizativa que tengo que tener y su red de partners para la creación y comercialización y entrega el valor para generar flujos de ingresos rentables y sostenibles. Es decir, casi todos los puntos habéis hablado, es decir, la propuesta de valor, mis eventos de clientes, mis partners, nos hemos dejado toda la parte de procesos y recursos o organización para llevarlo a cabo y la parte más fundamental que hemos visto antes también con la viabilidad de mercado, la parte de flujos de ingresos rentables y sostenibles. Os pongo un vídeo de un minuto y que cuento un poco de forma general y ahora nos adentramos en el Business Canvas. ¿Vale? 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 What you really want to do is to map them out on a pre-structured Canvas. This is what we call the Business Model Canvas, a tool that helps you map, discuss, design and invent new business models. Let's briefly go through the nine building blocks starting with the customer segments. These are all the people or organisations for which you're creating value. This includes simple users and paying customers. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. The channels describe through which touchpoints you're interacting with customers and delivering value. The customer relationships outline the type of relationship you're establishing with your customers. The revenue streams make clear how and through which pricing mechanisms your business model is capturing value. Then you need to describe the infrastructure to create, deliver and capture value. The key resources show which assets are indispensable in your business model. The key activities show which things you really need to be able to perform well. The key partners show who can help you leverage your business model since you won't own all key resources yourself nor you perform all key activities. Then once you understand your business model's infrastructure, you'll also have an idea of its cost structure. So with the business model canvas, you can map out your entire business model in one image. This works for startup entrepreneurs just as well as for the most senior executives. business canvas model, you can map out what a large range of what points has. And for record everything that you have mentioned in the video. It has one part and business canvas canvas model. And so when we are rellening that we have to order, because it is the logic of how there is to understand or how there is a business model of business model. In first we start with the segment of clients. Here is Mano of the value. It is to who is the type of client who are the client to who I offer the what? Second, my propuesta of value. What is what I offer? And here it is important to define with the aspect differential. Now we are going to into each part. This propuesta of value will be to come to through certain channels. These are not channels of publicity, but through which channel I will go to a website, a website, a app, a phone, and a time, I will have relations with the client. This is that a A través de estos canales, yo sigo potenciando esta fidelización, digamos, tangibilizando en una serie de relaciones con los clientes. Y todo esto, ¿qué me llevará? A tener una fuente de ingresos. Es decir, a generar ingresos, mi modelo de ingresos. Pero para llevar a cabo todo esto, ¿qué necesito? Pues todo lo que aparece en la izquierda. Una serie de procesos o actividades clave, una serie de recursos clave, partnership o acuerdos con proveedores, acuerdos, alianzas estratégicas y partnership con proveedores. Y todo esto, estas tres cosas, me llevarán a tener unos costes. Al final, si yo sumo los ingresos y le resto los costes, esto tiene que ser viable. Importante, un tema fundamental, en todo momento, y lo veis en algunos apartados puestos, es clave. Es decir, socios clave, actividades clave, recursos clave. No se trata de hacer una enumeración de todas las actividades y procesos de todos los recursos y todos los proveedores que tiene una empresa. Sino solamente aquellos clave, aquellos sin los cuales mi negocio no funcionaría o son fundamentales para que mi negocio tenga éxito. Evidentemente, por ejemplo, yo que sé, recursos clave. Pues todas las personas tendrán que tener un director general, un departamento de recursos humanos, una tienda, un tal. Pero aquí no se trata de enumerar todo eso, sino se trata de decir realmente qué es clave. Luego vamos a ver algún ejemplo que lo vais a saber diferente. Aquí tenéis alguna serie de preguntas que nos pueden servir de guía para identificar lo que tiene que ir en cada casilla. Pero que, como es demasiado detalle, si queréis lo vamos a pasar. Porque lo que quiero, me gustaría, es que os hicierais una idea de todo esto. Veis, aquí es un poco el orden que tenemos que seguir. Primero tipo de clientes, le entrego una propuesta a valor a través de un canal y me relaciono con ello de una manera para generar en el punto 5 ingresos. Y todo ello soportado en qué? En unos recursos clave, en unas actividades clave y estableciendo unos acuerdos con colaboradores que me conllevarán una estructura de costes. Bien. Y todo esto al final, con las tres bolas que hemos pintado antes, tiene que cubrir necesidad del mercado, necesidad de clientes, perdón, tener viabilidad tecnológica y tener viabilidad de mercado. Y esto, ¿cómo se traduce en el canvas? Pues si os fijáis en el canvas, se cumplen las tres bolas. La primera es más la parte de personas, usuarios, en azul. En rojo está más la parte de posibilidad, factibilidad, posibilidad tecnológica, viabilidad tecnológica. Y la parte de ingresos menos gastos es más la viabilidad de mercado o viabilidad económica. Al final, fijaros que si yo he concebido bien eso desde el principio, mi producto, mi servicio está bien concebido desde la innovación, cuando lo traslade al business canvas model, me cuadrará todo. Y esto, bueno, en la parte de clientes, comenzando, empezando por la parte de tipos de clientes. A la hora de definir los tipos de clientes del canvas, no nos tenemos que ir a las segmentaciones sociodemográficas clásicas. Es decir, muchas veces nos vamos, oye, nivel económico medio alto, hombres o mujeres y edad de 25 a 45 años. Eso está bien, es una, digamos, una segmentación sociodemográfica. Pero a eso hay que añadirle también la parte de comportamiento. ¿Por qué? Porque los comportamientos de las personas han cambiado. Porque a veces un segmento sociodemográfico no me da luz al verdadero comportamiento de estas personas. Imaginaros WhatsApp, ¿no? Si yo estuviera que definir cuál es el segmento de cliente WhatsApp, posiblemente ninguno de vosotros me lo sabrías definir con características sociodemográficas. Sin embargo, sí en base a comportamientos, ¿no? O el comprador de Amazon, ¿no? Pues al final, perfiles sociodemográficos muchos. Comportamientos, pues son más clientes online, clientes que les gusta la compra online, ¿no? O sea, es importante comportamientos para definir los clientes en el canvas, comportamientos más perfiles sociodemográficos, ¿no? Asimismo, los clientes, ¿qué suele pasar en el canvas? Que muchas veces puede darse la circunstancia de que en un canvas exista más de un cliente. Por ejemplo, Amazon. Si yo os preguntara cuáles son los clientes de Amazon, ¿cuáles me diríais? Venga, en el chat. ¿Qué cliente me diríais que es el cliente de Amazon? ¿Cómo lo definiríais? Así, en una palabra. Posiblemente, ¿cómo? Comprador online, por ejemplo, ¿no? El particular que quiere comprar online, ¿no? Entonces, ¿pensáis que Amazon solo tiene compradores? Sí, compradores online, como dice Marlin, ¿vale? ¿Amazon solo tiene ese cliente? ¿El cliente de Amazon solo es el que compra online? Cualquiera que compre online, ¿vale? Bien. ¿Pero el cliente de Amazon solo es ese cliente online que compra? ¿Solo es el comprador online? ¿Pensáis, alguien piensa que Amazon tiene otro cliente? ¿Nadie? ¿Entiendo que nadie piensa que Amazon tiene otro cliente? El que coloca su producto. Muy bien, Silvina, Dayan, muy bien, muy bien, muy bien, todos, bien. Puede ser un vendedor. Efectivamente, efectivamente, habéis dado en el clavo. Amazon realmente tiene, y Airbnb le pasa tres cuartos de lo mismo. Realmente tiene dos clientes. Tiene el cliente que compra, o en Airbnb el cliente que alquila la casa, y, por otra parte, el otro cliente, el proveedor, en el caso de Amazon, y el que arrenda la casa, en el caso de Airbnb. Sin los cuales no tendría sentido el modelo de negocio. Es decir, imaginaos un cliente, vale, Amazon. Un cliente online va a comprar, pero si no hay proveedores. Que esto no quiere decir como la... Es distinto al modelo Airbnb, ¿no? Imaginaos que voy a alquilar, pero si no hay gente que alquile. Posiblemente ahora sea más una relación de proveedor. Pero cuando nació Amazon, era una relación de dobles clientes. Porque tenía que generar una propuesta de valor a los compradores online, y en paralelo tenía que generar también una propuesta de valor a quién? A las proveedores que querían vender sus productos. Porque al principio Amazon o Airbnb, le pasaría igual, no tenía cartera de proveedores y de arrendadores. Entonces, ¿qué hacía? Pues tenía que construir una propuesta de valor. Entonces, cuando construyamos la propuesta de valor, tendrá que haber una propuesta de valor para el cliente, y tendrá que haber una propuesta de valor también para el proveedor. Porque de esta manera, lo conseguiré que un negocio fundamental que tiene dos partes, los alinee y pueda basarlo luego yo en una relación con el cliente, que ponga en contacto ambas partes. Por otra parte, la propuesta de valor. La propuesta de valor, ¿qué? Debe permitir trasladar cómo se genera valor al usuario, y sobre todo su valor diferencial con respecto a la oferta actual. Y además, deben incluirse aquellos atributos que permiten, digamos, acotar un poco más cuáles son sus características, ¿no? Por ejemplo, Nespresso. Supongo que todos conocéis la cafetera Nespresso, ¿no? Entonces, realmente, ¿la propuesta de valor de Nespresso cuál sería? La propuesta de valor de Nespresso sería una nueva forma de tomar café, y lo representaría gráficamente. Es tan sencillo, es como un eslogan, una nueva forma de tomar café, y hago el dibujo. Pero luego, ¿qué pasa? Que tiene unos atributos asociados, como ¿cuáles? La calidad, la exclusividad, la variedad, la comodidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendido? Luego, la relación con los clientes. Pues la relación con los clientes no es más que la fidelización en sí. Pero el problema es que debe concretarse cómo se articula. No me vale con decir fidelización, porque la palabra fidelización es una palabra totalmente vacía de contenido. Debe concretarse cómo se articula dicha fidelización. Por ejemplo, volviendo otra vez más al ejemplo de Amazon. ¿Cómo creéis que Amazon se relaciona con sus clientes y hace que sus clientes cada vez compren más o estén más vinculados a Amazon? Es decir, cómo fideliza y cómo engacha, cómo logra ese engagement Amazon con sus clientes. ¿Cómo lo logra? Tres formas. Venga, pistas. Tres formas. ¿A alguien se le ocurre las tres formas? ¿Alguna forma? ¿No? A ver, chat, chat, chat. Empresas, programas, ofertas, foro app. Envía información y ofertas. Sí, ahora vemos cómo, efectivamente, puede ser una de ellas, sí, ¿vale? Venta segura, eso es más una parte de la propuesta de valor, más que de la relación con clientes, la venta segura. La venta segura de Amazon es más un tema de seguridad, fiabilidad y tal, es más una parte de propuesta de valor. No tanto la forma de fidelizar y de lograr esa recompra de los clientes, ¿no? Igual, la entrega confiable igual, descuentos exclusivos, buenos servicios, efectivamente. Todo eso son parte de las propuestas de... Mira, la otra que comenta César, planes anuales, ¿no? El Amazon Prime. El Amazon Prime es otra forma de fidelizar, digamos, de relacionarme con los clientes, ¿no? Bien. Y la tercera, la tercera la digo yo, que nos hemos quedado ahí un poquillo enganchados. Variedad de productos y tiendas, producto único. Esto es más parte de la propuesta de valor, ¿vale? Pero en la parte de relación con clientes, ¿qué tendría? En primer lugar, esperad que no me va el rato. Estos tres puntos. En primer lugar, el Amazon Prime, que decíais vosotros. En segundo lugar, la sugerencia de productos y servicios. Y en tercer lugar, la valoración de los clientes, de otros clientes. ¿Por qué? Porque en el fondo Amazon, a la hora de relacionarse con sus clientes, con esta valoración intenta crear una comunidad. Una comunidad que dé seguridad, que cubra los atributos que comentabais hace un momento en el chat. De seguridad, fiabilidad y demás, ¿no? Con el Amazon Prime, también vincula al cliente a través de una especie de programa de fidelización que le da mucha serie de beneficios, ¿no? Y por otra parte, con la recomendación de productos, en base a unos estudios de Big Data y demás, lo que nos hace es que los clientes compren más, aumenten su share of wallet, ¿no? Aumente la compra de productos en Amazon. Fijaos que al final son tres formas de enganchar al cliente, de fidelizarle cada una a su manera, pero son las tres vías con las que Amazon intenta relacionarse con sus clientes, ¿no? Aparte, repito, de todo lo que habéis comentado antes, que son propuestas de Google, ¿no? Y los canales. Los canales, cuando hablamos de canales, como decíamos antes, no se trata de los canales de marketing. Es decir, cuando yo defino una campaña de marketing, multichannel, marketing, todo esto. No es esto. No. Sino, ¿qué es? Son los canales a través de los cuales yo hago llegar la propuesta de valor. ¿Qué puede ser? Como decíamos antes, a través de una página web, a través de una app, a través de una tienda física, a través del teléfono. Es decir, son las diferentes vías a través de las cuales yo hago llegar al cliente esa propuesta de valor. ¿Vale? Luego, por otra parte, la fuente de ingresos. Entonces, la fuente de ingresos, cuando hablamos de fuente de ingresos, no se refiere tanto a los ingresos a corto plazo, ¿vale? Sino a los ingresos que yo espero conseguir en el medio y largo plazo. Acordaros que el primer día hablábamos de la innovación como que no es cortoplacista, sino que trata más de medio y largo plazo. Con lo cual, cuando yo defino mi modelo de ingresos, habrá modelos de negocio que tengan ingresos el primer día y habrá otros que no los tengan el primer día. Lo que yo tengo que ver es claramente cuál es mi modelo de estilo. Es decir, dentro de tres, dos, tres, cinco años, ¿cuál van a ser mis fuentes de ingreso dentro de mi compañía, dentro de mi producto, de mi servicio? Un ejemplo claro, por ejemplo, es Wallapop. No sé si conocéis Wallapop. Wallapop es una página, es una app que hay aquí en España, en parte de América también, de venta de productos de segunda mano. Y Wallapop, en principio, lo que pretendía era, o sea, en los primeros años, los dos primeros años de su actividad, no ingresó nada. Cero. Cero dinero ingresó. ¿Por qué? Porque lo que pretendía era captar mucha base de datos, generar mucha base de datos. ¿Por qué? Porque el negocio de venta de segunda mano requiere de lo que hablábamos ayer, de masa crítica. ¿Qué es la masa crítica? Pues al final, si yo pongo un anuncio, que haya muchas personas que lo vean para que me lo puedan comprar. Porque si yo pongo un anuncio y lo vendo rápido, me va a enganchar a la aplicación y ya mis próximos anuncios los voy a poner siempre en Wallapop. ¿Entendido? Entonces, ¿qué pasa? Que Wallapop durante los dos primeros años no ingresó nada. Sin embargo, luego, ¿a qué se dedicó durante esos años? A crear, a construir una base de datos. Y a partir del año dos, ha intentado empezar a monetizar esa base de datos. ¿Cómo? Vendiendo parte de información de hábitos de esos usuarios, añadiendo publicidad, añadiendo artículos destacados, que la gente paga un precio premium, ¿no? Es decir, fijaros que el modelo de ingresos llegó a partir del tercer año, pero lo tenía claro cuál iba a ser su modelo de ingresos, ¿no? Y luego, por otra parte, cuando hablamos de la fuente de ingresos, tenemos que diferenciar entre lo cuáles son mis fuentes de ingresos principales y mis fuentes de ingresos secundarias. ¿Por qué? Porque si en el día de mañana yo tengo que tomar una decisión estratégica, tendré que elegir siempre la parte que me lleve a mis ingresos principales. Un ejemplo. Imaginaos, Nespresso o el modelo de impresoras, que es el mismo. La fuente de ingresos principal, ¿cuál es? Pues evidentemente, las cápsulas en el caso de Nespresso y el tóner en el caso de las impresoras. ¿Cuáles son los ingresos secundarios? En el caso de Nespresso, las máquinas de café y la patente. Y en el caso de las impresoras, pues la impresora, sí. ¿Qué sucede, por ejemplo, en Nespresso? Es que en Nespresso realmente las cafeteras las vende prácticamente a coste. No gana casi dinero. ¿Por qué? Porque su objetivo, ¿cuál es? El estratégico. Es decir, que cada vez más gente tenga la impresora o tenga la cafetera Nespresso. ¿Para qué? Para dar cabida a mis ingresos principales, que son las cápsulas y el tóner. Porque mi negocio realmente, ¿dónde está? En vender cápsulas de Nespresso, no en vender cafeteras. Entre otras cosas porque yo, porque Nescafé, que es el que ideó Nespresso, no es una empresa de fábrica de tecnología de cafeteras, sino es una empresa de café. ¿Y esto qué conllevará? Pues que luego tendrá que llegar a alianzas estratégicas, evidentemente. Pero tengo que tener claro cuál es mi fuente de ingresos principal y secundaria, ¿vale? Luego, en la parte de registros y procesos clave, ¿qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta aquellos procesos y recursos que realmente den solución a todas las cosas que he ido poniendo en relaciones, en propuesta de valor y demás. Por ejemplo, en Nespresso, si yo, por ejemplo, pongo en mi propuesta de valor la exclusividad, pues tendré que hacer tiendas exclusivas. Si lo de Amazon, que hablábamos, que tengo que interpretar los comportamientos de usuario y en base a eso sugerirles cuáles son sus mejores productos y no, ¿qué tendré? Pues que trabajar el Big Data. O si en mi propuesta de valor estoy diciendo, como decíais antes, la logística, todo el envío y tal, pues mis aspectos claves serán la logística y el almacenamiento, ¿no? El transporte. O sea, los procesos y recursos siempre tienen que dar cabida a todo lo que he puesto antes, ¿no? Y en la parte de partnership, ¿vale? En la parte de partnership, aquí no se trata de incluir todos los proveedores que tengo, sino aquellos en los que realmente son clave. Son clave para establecer una relación estratégica o una alianza estratégica. Por ejemplo, en el caso de Nespresso, hablábamos antes, ¿qué hemos dicho? Que Nespresso no fabrica cafetero. Entonces, ¿qué tendrá que establecer? Una alianza con una tienda, con un fabricante de cafeteras. ¿Por qué? Porque además, un servicio basado en la calidad tiene que tener también cafeteras de calidad. Pero ellos no van a montar una fábrica para montar cafeteras. Mejor aliarme con alguien y luego vendo con un margen estrecho, al menor precio posible que pueda, para luego dar cabida a mi negocio principal, que es vender las cápsulas. Otro ejemplo. Imaginaros los restaurantes hoy en día. ¿Tiene sentido que los restaurantes, por ejemplo, tengan como algunas pizzerías, tienen una red de motoristas para repartir su comida a domicilio? No. Entonces, ¿qué hace? Llegan alianzas estratégicas. ¿Con qué? Con empresas de logística, como ahora, por ejemplo, pueden estar Delivero, Globo, o no sé exactamente el panorama, la situación de estas empresas en Perú, no sé cuál es, pero entiendo que sabéis cuáles son, ¿no? Las empresas de lo que se llama la logística de la última milla. Entonces, llegaré a acuerdos con esos proveedores que tienen muchos clientes, entonces le permite tener unas economías de escala que permiten dar cabida a todos los negocios. No a mí, que si yo tuviera un restaurante, imaginaos, si tuviera que pagar a dos motoristas o dos ciclistas, pues a lo mejor no me darían los costes para tenerlos en plantilla, ¿no? Entonces, estos son los socios clave. Y por último, la estructura de costes. Al final, la estructura de costes no deja de ser la consecuencia de los principales recursos y actividades y acuerdos con socios que se hayan definido. Es decir, de toda esta parte de recursos, de recursos, procesos clave, de socios clave que hayamos definido, es una consecuencia de todo esto, la estructura de costes, ¿no? Aquí, por ejemplo, el caso que decíamos de Nespresso, por hacer una revisión rápida, y ya dejo turno de preguntas, ¿vale? Pues aquí nos encontraríamos, de un business canvas model, pues lo que decíamos. ¿Cuál es el segmento de las cafeterías Nespresso? Realmente son los clientes que quieren ponerse un café en su casa o los clientes que quieren tomar café en el trabajo. ¿Cuál es la propuesta de valor? Lo que comentábamos, ¿no? Una nueva forma de tomar café y luego los atributos correspondientes. ¿Cuáles son los canales de distribución? ¿A través de cuáles hace llegar al cliente su producto? Pues tiendas, por teléfono, por correo, tal. Luego, para la fidelización, crea el club Nespresso, a través del cual, en base a la analítica, estudian los comportamientos de los clientes y les van proponiendo oferta, les envían comunicaciones y demás, ¿no? La parte de ingresos, lo que veíamos, los ingresos fundamentales que vienen de las cápsulas. Los ingresos secundarios, de las máquinas o de las patentes. Actividades clave, pues todo el tema de firmar la patente, todo el tema de lo que tenga que ver con la analítica para el club de fidelización y todo el tema de fabricación, logística y demás, ¿no? Recursos clave, la publicidad, porque es fundamental, porque es un negocio que se basa mucho en exclusividad, por eso los anuncios de Nespresso llevan a Josh Clooney y luego todo el tema de transporte. Y luego los partners estratégicos, los fabricantes de las cafeteras. ¿Los costes que nos llevarán? Pues la publicidad, el transporte, el almacenamiento y fabricación. Y esto es fundamentalmente lo del Canvas. Bueno, aquí trae ya otros ejemplos, pero que, bueno, tampoco quiero andar mucho por no terminar de aburrido. Y sí que me gustaría dejar abierto ahora esto por cinco minutos, porque luego Dayan quería hablar y contaros algo. Estos cinco minutos o tres minutos, lo que queráis, por si tenéis preguntas, pues encantado de responderos. Dejo el turno abierto ahora para tres o cuatro minutos de preguntas y os voy contestando a lo que me planteéis si tenéis alguna duda. Sí, escribidme las preguntas por el chat o el micrófono, me da igual lo que prefiráis. Micrófono o chat, yo os contesto. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? Os he dejado anestesiados con tanta charla. Bueno, pues oye, si no hay preguntas, Dayan, lo prometido, te he dejado los últimos cinco minutos. Súper puntual. Perfecto, David. Muchísimas gracias. ¿Quieres quitar la presentación? Sí. No, no, no hay problema. Solamente voy a mencionar algunos detalles. Primero, agradecerte, David. Súper interesante estos tres días de capacitación. Agradecerte infinitamente por tu tiempo, que es algo que nosotros como institución valoramos muchísimo. Agradecer a la escuela de Ude Business School, porque sin la escuela no hubiera sido posible poder también realizar esta presentación. Y contarles a todos los presentes que son asociados nuestros, que como institución educativa, preocupada en realidad por la coyuntura, por el tema que estamos pasando a nivel mundial, siempre estamos pensando en nuestros colaboradores, miembros, afiliados de nuestra comunidad de empresas asociadas. Y hemos trabajado un convenio con Ude para poder beneficiar en temas de porcentajes de becas, en temas académicos o ayudas a nuestro público objetivo. Y es así que con Ude tenemos un convenio para becas de posgrado, estamos hablando de maestrías y MBAs, con porcentajes desde el 55% hasta el 80% en programas virtuales. Así que para mayor información, Patricia, podrías escribir por favor en el chat la landing page del programa de becas de IFE, donde ustedes pueden ingresar, verificar la información que tenemos, los procesos de postulación. Y Patricia, con muchísimo gusto, los va a derivar con nuestros contactos de Ude para que puedan brindarles toda la información relacionada a este convenio que es de beneficio para ustedes. Así que sin más que decir, agradecerles a todos su participación, a los que han podido conectarse los tres días, de todas maneras también van a recibir su certificado de participación en esta semana y estaremos en contacto con ustedes. David, muchísimas gracias y ya nos encontraremos en otra oportunidad. Gracias. Sí, muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias, gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.